pero es que posiblemente hayamos visto en películas, en textos, en diferentes contextos, entonces yo creo que se va a hacer un poco más amena la clase y más sencillos los términos. Entonces voy a compartir por acá la pantalla, me avisan si están viendo el PDF. Adjectives, yes, are you seeing the PDF? All right, ok, so today we are going to see the adjectives, we are going to see an image and its adjective. Vamos a ver los adjetivos por medio de imágenes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con una novela muy famosa colombiana. We are going to begin with a very famous opera in Colombia. It is Betty la Fea, yes. Do you know this soap opera? Do you know Betty la Fea? Yes? Do you like it? I like this soap opera. I really like it. Oh, so much is the novel. Okay, so we are going to begin with the adjectives. Recordemos que los adjetivos describen a una persona, a un animal o a un objeto, ¿sí? Son las palabras que describen. Entre esas palabras están los colores. Los colores también son considerados adjetivos, ¿sí? Los adjetivos son invariables, que quiere decir que no va a cambiar su estructura. Por ejemplo, acá en beautiful, que quiere decir bella, bonita o bonito, esta palabra beautiful me va a servir para un hombre, perdón, no, para un hombre, no, ahorita les digo cuál es la palabra para un hombre, pero me va a servir para una mujer, si estoy hablando de una sola mujer, o me va a servir para varias mujeres, si estoy hablando de varias mujeres, ¿ok? No debo cambiarle ni debo ponerle una S, ¿sí? Usualmente cometemos el error de decir, digamos, she is beautiful. Y si vamos a decir ellas son bonitas, they are beautiful. Muchas veces me colocan la S, ¿sí? La S no se coloca, no es necesaria. Con la sola palabra beautiful yo ya sé que se están refiriendo a varias chicas, ¿sí? No es necesario cambiarle nada al adjetivo. Bueno, por acá, para un hombre, para decir que un hombre es bonito, se dice handsome, handsome. Beautiful es para las mujeres, ¿sí? Una mujer bella, beautiful. Un hombre atractivo, handsome. Y bueno, por acá ya tenemos la palabra o el adjetivo ugly, ugly, que es feo. Pero, recordemos, nos sirve para hombre, para mujer, para singular y para plural. Este error de los adjetivos se da más que todo con los plurales, ¿sí? Ustedes muchas veces colocan la S al final. Entonces vamos a sacar como un poquito esa muletilla. No se le cambia nada al adjetivo, ¿ok? Beautiful, ugly in this slide. So, here we have beautiful, bonita, ugly, fea o feo, ¿sí? So, here, Betty is and Marcela is. What do you think? The answers. So, here we can say Betty is ugly. Marcela is beautiful. Yes. We continue. Here, poor and rich. Poor and rich. Pobre, rico. Yes. Pobre, rico. Poor, rich. And here we have these sentences. So, Marcela is, in this case, Marcela is rich. Patricia is. Yes. We continue. Handsome, ugly. Again. Handsome, remember. Se utiliza para los hombres, para decir que un hombre es atractivo. Handsome. Ugly. Y, cállate, volvemos a tener el adjetivo feo. Yes. So, here we have. Nicolás is. We are going to say ugly. Mario is. Handsome. Yes. These are just some examples. We continue. Funny, serious. Funny, serious. So, we have here. Gracioso. Serio. Funny, serious. So, here we have Armando. I'm going to go down. Armando is serious. And Freddy is funny. Yes. We know the soap opera. We continue. Young and old. Joven, viejo. Joven, viejo. Yes. So, here we have Inesita is old. Mariana is young. Inesita is old. Mariana is young. We continue. Tall, short. Alto, bajito. Digo, pequeño. Tall, short. So, we have here. Sofía is short. Sofía es pequeña. Sandra is tall. Sandra es alta. Yes. We continue. Strict, relaxed. Strict, relaxed. They are pretty similar to Spanish. Estas palabras son muy parecidas al español. Stricto, relajado. Yes. Strict, relaxed. So, here we have Daniel is strict. Strict. And Wilson is relaxed. Yes. We continue. Here. Furious, 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 calm, calm, furious, calm. So, here, Hermes is furious, 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 calm, calm, calm. So, here we have the images and the adjectives. Acá sí ya tenemos las imágenes y los adjetivos. Yes. So. Young, old. Yes. Young, old. We have. Joven, viejo. Bad, good. Malo, bueno. Bad, good. Here. Sad, happy. Triste, feliz. Sad, happy. Here. Fat, tin. Fat, tin. So, we have. Fat, gordo, flaco. Fat, tin. Here. Dirty, clean. Dirty, clean. Sucio, limpio. Yes. Here we have curly, straight. Curly, straight. Crespo, o crespa, y lacia, o lacio. Es curly, straight. Here we have fair, dark. Fair, dark. ¿Qué quiere decir esto? Fair hace referencia al cabello, a un cabello claro. Puede ser blanco, o en este caso mono. ¿Sí? Fair hace referencia a un cabello claro. Dark, obviamente un cabello oscuro. Fair, dark. Here we have short, long. Short, long. Corto, largo. Corto, largo. Corto, largo. Short, long. Here we have new, old. New, old. Nuevo y viejo. New, old. Continuedo aquí. High, low. Bueno. Acá, ya cuando hablamos de objetos como tal, yo no digo tall, porque tall es alto, pero para una persona. Person. ¿Sí? Tall significa alto, pero para una persona. Vamos a utilizar, si vamos a hablar de objetos, vamos a decir es high, alto, high. ¿Sí? De objetos. Toy para persona. Low, lo mismo. Low para objetos. All right. We continue here. Short, tall. Yes, what I was saying, lo que les estaba diciendo. Bien, si hablamos de personas, ya decimos pequeño, alto, pero con las palabras o los adjetivos short, tall. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que los objetos los van a describir con estos adjetivos de acá. En muchas ocasiones, porque me he encontrado con varios casos. No está mal, no está mal, pero es mejor saber la diferencia que, pues, con las personas si utilizan estos adjetivos y con los objetos estos de acá. ¿Sí? Es mejor tener claro esto. Igual, si nos encontramos con los textos que se refieran a un edificio con tall, no hay problema. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos la regla como tal. Sí, ya vamos por allá para el adjetivo big. Creo que más adelante cuesta. Sí, gracias. All right. Aquí tengo hard, soft. Hard, soft. Duro, suave. Hard, soft. Here, ugly, ugly, good looking. Acá ya tenemos un sinónimo de beautiful, que es good looking. Good looking significa como alguien atractivo. ¿Sí? Podemos decir atractivo. Good looking. Good looking. We continue. Easy, difficult. Easy, difficult. Fácil, difícil. Yes. Here, small, big. Small, big. Pequeño, grande. Yes. Small, big. Small, big. Pequeño y grande. We continue. Slow, fast. Slow, fast. Lento, rápido. Slow, fast. Here, heavy, light. Heavy, light. What do you think is this in Spanish? What is this in Spanish? Heavy and light. Light. Yes, very good, Aida. Pesado. And the other one. And light. Yes. Liviano. Pesado y liviano. We continue. Quiet, noisy. Quiet, noisy. What is this in Spanish? Quiet and noisy. Very good, Aida. Silencioso. Silencioso. Ruidoso. Yes. Silencioso, ruidoso. Quiet, noisy. Remember the pronunciation of this word. Quiet. Quiet. Cuando no han escuchado esta expresión, be quiet. Be quiet. Es como, haga silencio, por favor. Pero es una expresión formal. ¿Sí? Cuando te dicen, be quiet. All right. We continue. Narrow, wide. Narrow, wide. That is, estrecho, amplio. Narrow, wide. Estrecho, amplio. Yes. We continue. Strong, weak. Strong, weak. Fuerte, débil. Yes. And here, expensive, chip. Expensive, chip. Costoso, barato. Yes. Costoso y barato. All right. We continue here. Rich, poor. Rich, poor. Rico, pobre. Yes. Here, cold, hot. Cold, hot. Frio, caliente. Yes. Cold, hot. Furious, calm. Furious, calm. I guess there is no need to translate this. We don't need to translate this. It's pretty similar to Spanish. Yes. Similar to Spanish. Here, empty, full. Empty, full. What is this? What is this in Spanish? How do you say empty in Spanish? And what is the meaning of full? What is the meaning of full? Very good, sapka. Very good, Aida. Very good, Aldemar. So, this is vacío, lleno. De hecho, cuando uno va a decir que está lleno, que no quiere comer, que está lleno, vamos a decir, I'm full. I'm full. Estoy lleno. I'm full. That is an expression. I'm full. All right. This is the teacher's refrigerator. El refrigerador que los propios. Empty. Now. We continue. Wet, dry. Wet, dry. How do you say wet in Spanish? How do you say wet in Spanish? Very good. Mojado, seco. Mojado, seco. Wet, dry. We continue. Hardworking, hardworking, lazy. Hardworking, lazy. How do you say lazy in Spanish? Lazy. Very good, Mario. Trabajador y perezoso. Yes. Flojo también podría ser lazy. Trabajador y perezoso. Hardworking and lazy. We continue here. Intelligent, stupid. Intelligent, stupid. It's pretty similar to Spanish. Similar to Spanish. Here. Friendly. Unfriendly. Friendly. Unfriendly. Unfriendly. Esta U acá en unfriendly va a sonar más o menos como una A. Unfriendly. ¿Sí? Unfriendly. How do you say friendly in Spanish? How do you say friendly in Spanish? Very good, Stephanie. Amigable, amistoso. Y descortés podría ser, ¿sí? Descortés. Unfriendly. All right. We continue. Friendly, unfriendly. Here. Shy, confident. Shy, confident. Confiado. That is. Tímido, shy, tímido, confident, confiado. Shy, confident. Tímido, confiado. Yes. Here, kind, unkind. Kind, unkind. Kind, un, unkind. All right. Here we have kind. Es una persona amable y atenta. ¿Sí? Kind. Unkind. Es todo lo contrario. Una persona antipática. Sí, una persona antipática. Unkind. Atento. Kind, antipático, unkind. Lo mismo está... Uh, me va a sonar como una A. Unkind. We continue. Tired. Where is tired in Spanish? How do you say tired in Spanish? Very good, Rafael. Yes, very good, Vivian. Cansado. Cansado. Tired. Cansado. Burt. Burt. How do you say burt in Spanish? Very good, Aileen. Isidora. Yes. Aburrido. Burt. Hungry. Hungry. How do you say hungry in Spanish? Hambriento. Yes. Hambriento. Hungry. How do you say thirsty in Spanish? How do you say thirsty in Spanish? Sedient. Very good. Sedient. Here, frightened. 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 Angry. 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 How do you say angry in Spanish? Yes. Furioso. Enojado. Yes. Angry. How do you say fine in Spanish? That is, bien. Sí, bien. Como cuando preguntamos, how are you? Fine. Bien. Yes. Okay, here we have some characters of this movie, Inside Out. Yes, remember, characters. Tenemos unos personajes. Personajes en inglés se dice characters. So, we have this happy, feliz, yes, happy. Or excited, emocionado. Emocionado. Yes, excited. Here, sad. Triste. Scared. Asustado. Scared. We have angry. Enojado. Yes. Disgust. Disgust. We have this, pretty similar to Spanish. Yes. Curious. Curious. Similar to Spanish. Curious. Worried. What is worried? How do you say worried in Spanish? How do you say worried in Spanish? Preocupada. Yes. In this case, preocupada. Worried. Worried. Surprised. Surprised. Very similar to Spanish. Yes. Bored. We have already seen this. Ya lo habíamos visto. Aburrido. Bored. All right. Here we have this exercise. Acá ya tenemos un primer ejercicio. Bueno, vamos a tratar de que se vea. Yo creo que ahí se ven bien las imágenes, ¿cierto? Tenemos entonces los adjetivos. shy, polite, lazy, dissonest, rude. I'm going to help you with the words that you don't know. Les voy a ayudar con las palabritas que son nuevas. Polite quiere decir educado, ¿sí? Root es el contrario de polite. Root es maleducado. Root es maleducado. ¿Sí? Les voy entonces a señalar la imagen y ustedes me van a decir cuál es la palabra adecuada para, o cuál es el adjetivo adecuado para cada imagen. So, image number one. Image number one. What is the word? What is the adjective? What is the correct adjective? Very good. Rafael, Angélica. So, we say, business. Number two. Image number two. What is the correct adjective? Very good. Aileen, Vivian. Lazy. Lazy. Image number three. Image number three. What is the correct adjective? Very good. De Juliana, Stephanie. So, shy. Image number four. What is the correct adjective? Rude. Yes, maleducada. Rude. And finally, we have this waiter. Tenemos el mesero. Polite. Yes, polite. Light. Educada. Questions. Until here. Questions or doubts. All right. We are going to continue. This exercise. But I need to put this smaller. Necesito ponerlo un poquito más pequeño para que se vean las... Las palabras y los dibujos. Bueno. Tenemos entonces nuevas palabras, ¿sí? Por acá. Sunny. Soleado. Y rainy. Lluvioso. ¿Sí? Soleado y lluvioso. Se utilizan más que todo para describir el clima. ¿Sí? Sunny. Rainy. All right. So, image number one. What is the correct adjective? What is the correct adjective? Very good, Rafael. Juliana. Joana. Happy. Very easy. Yes. Image number two. Image number two. What is the correct adjective? Cold. Yes. Very good. Aileen. So, we say cold. Image number three. Image number three. What is the correct adjective? Sunny. Yes. Soleado. Sony. Image number four. What is the correct adjective? In image number four. Sad. Yes. Sad. Image number five. What is the correct adjective? Rainy. Yes. Rainy. Lloyoso. And finally, we have this fire. It's the fuego acá. So, that is hot. Caliente. Yes. Hot. All right. Questions? Or doubts? Until here? No questions? So, we continue. Here we have. Down. Yellow. Short. Tall. Old. High. Acá ya tenemos los adjetivos que hemos visto anteriormente. Yes. So, number one. Image number one. What is the correct adjective? Very good, Juliana, Angelica, Sebastián. Tall. Yes. Tall. Alta. Image number two. Image number two. What is the correct adjective? Image number two. So, old. Yes. Old. I'm going to do the line. Old. Image number three. Image number three. Young. Very young. I. Great. Young. Image number four. Very easy. It's a color. Yes. Remember that colors are also adjectives. Recordemos que los colores también son adjetivos, ¿sí? Porque me describen cómo es algo, cómo es alguien o cómo es un animal, ¿sí? Los colores también son adjetivos. Y son invariables. No se cambian. Su palabra no cambia, no lleva a este ni nada. ¿Ok? Following image. La siguiente imagen. This one. So, we say hi. Alto, pero para un objeto. En este caso tenemos un castillo. Castle. Yes. Castillo. So, we say hi. And finally, this one. Finally, this. Very good. Short. Short. So, we say short. Bajito. Yes. Bajito. All right. We are going to continue with this exercise. We have empty, long, full, open, blue, closed. So, we don't need to translate. Yes. We don't need to translate. Image number one. Image number one. What is the correct adjective? Open. Yes. Open. Image number two. Image number two. Long. Very good. Long. Largo. Image number three. Image number three. Full. Yes. Image number four. Bueno, acá no sé si lo vean bien esta imagen. Es una botella que solamente le sale una gotica. Sí. Entonces, empty. Vacía. Empty. We continue. Image number four. That is closed. Very good. Closed. Cerrado. And finally, the color blue. All right. We continue. Here we have this exercise. Bueno, acá ya tenemos un ejercicio de oraciones. ¿Sí? Vamos a leer las oraciones. Vamos a tratar de ponerle lógica a cada oración para poder elegir el adjetivo que corresponde. ¿Sí? Hay algunas oraciones que tienen personas, otras que tienen objetos y otras que tienen animales. Entonces, vamos a, teniendo en cuenta esto, vamos a elegir los adjetivos. ¿Sí? All right. So, adjectives worksheet. We have hoja de trabajo de los adjetivos. Yes. Write in the missing words. Escriba en la palabra que falta, en el espacio que falta. Choose the right adjective. Escoja el adjetivo correcto. Tenemos entonces. Dirty. Clean. Old. Easy. Beautiful. Young. Strong. Difficult. Slow. Ugly. Fast. Weak. Creo que no habíamos visto la palabra weak. Esta es como la única. Weak significa débil. Yes. Débil. All right. So, we have, tenemos entonces, sentence number one. He is man. He is a man. So, what do you think? Strong. Yes, we can say strong. He is a strong man. Number two. It's a floor. Floor. Piso. Piso. ¿Qué podemos poner acá el adjetivo con piso? Dirty. Yes. Very good. Sebas. Dirty. Es un piso sucio. It's a dirty floor. Con car. It's a car. What do you think? We can say fast. Yes. Pongamos entonces por acá. Fast. It's a fast car. Es un carro rápido. She is an witch. She is an witch. Do you remember witch? They were witch. Bruja. So, what do you think? Ugly. Very good. So, she is an ugly witch. We continue. It's a sum. Sum. Quiere decir suma. Sí? Sum. So, it's a... Well, let's say easy. Digamos fácil. It's a... Ah, but we cannot say that. It's a difficult sum. It's a difficult sum. We continue. She is an woman. Atención acá al artículo indefinido. An o a. Porque esto me va a decir que la palabra que sigue, en este caso, tiene que ser con vocal. ¿Sí? Recordemos esa regla. Y en este caso de a, la palabra que sigue, debe ser con consonante. Por lo tanto, en la número seis, yo debo poner un adjetivo que empiece por vocal. Yes. Very good. Old woman. Old woman. She is an old woman. Ella es una mujer vieja. Tortoise. Esto viene del francés. Sinónimo de turtle. Tortuga. Yes. Tortoise. So. It's a... Slow. Very good. It's a slow. Tortoise. Es una tortuga lenta. Ok. Vamos a bajar un poco más. Entonces, nos toca eliminar esto. Vamos en la número ocho. We have again. It's... It's an... Acá sí ya podemos poner easy, porque tenemos el artículo an. It's an easy sum. It's a... Let's say it's a clean floor. She's a... She's a... What do you think? It's a young girl. It's a young girl. It's a... What do you think? Old. Vamos a ponerlo un poco más lejos para poder ver los adjetivos. So... Here we can say... It's... She's a beautiful... She's a beautiful woman and he's a... Let's say weak man. He's a... He's a weak man. Ok. Así nos quedarían entonces las oraciones. ¿Sí? Es tratar de ver si el objeto, o sea, si la oración está hablando de un objeto, de una persona. Yo ya sé qué adjetivo más o menos utilizar. ¿Sí? Vamos entonces a continuar. Acá tenemos tres links. Vamos a hacer estos ejercicios de los links. Ya se los mando acá al grupo. ¿Sí? Y ya les comparto acá pantalla de... De los ejercicios. Alright. Are we seeing the screen? Yes. Agenda web. Learn English online. Yes. Alright. Perfect. So we have here... This image. Tenemos una imagen. And the options. So... Bad. Beautiful. Big. Fat. Good. Happy. Sad. Short. Small. Tall. Thin. Ugly. What is the correct word for this? What is the correct adjective? Happy. Very good. Happy. Happy. Right. So this is a link. We say happy. Number two. What is the word? What is the adjective? Sad. Sad. Very good. Sad. Sad. Here. What is the adjective? Look at this beard and look at this. Observemos este pájaro y del lado. So we have... Fat. 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 And... The other one. Thin. Very good. Thin. 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 Fat and thin. Here. What is the word? What is the adjective? Very good. Beautiful. Beautiful. And... Here we have... Ugly. Beautiful and ugly. Here. Yes. Bueno, en este caso... Tendríamos que utilizar la palabra high. ¿Cierto? Pero como yo les había dicho... En muchos ejercicios, en muchos textos no van a aparecer así. Van a aparecer tall y short. No problem with that. But we already know the rule. No hay problema con eso. Solo que ya sabemos la regla como tal. ¿Ok? We'll continue. Here. Very good. Big. And... Small. Big and small. Here. It's an angel. Angel. So... Good. And... Bad. Yes, we are going to check. Well done. Bien hecho. Well done. All right. We are going to continue with the other ones. Vamos a continuar con los otros links. El siguiente. Ya les comparto acá. El siguiente link. Se los voy a dejar por acá. And here we have... Here we have just two options. Yes. Option number one. Option number two. Option number one. Option number two. Number one. Emotion number one. What is the correct adjective? Hungry. Image number two. Empty or full? Full. Very good, Karen. You say full. Image number three. New or old? Very good. Aileen. New. Image number four. Quiet or noisy? Very good. It's... Rafael. So, that is... Quiet. Silencioso. Here. Low or high? Acá sí ya tenemos las palabras que habíamos visto. Los adjetivos que habíamos visto. High. Yes. Ay. No, no, no. High. Silly or clever? Clever. Yes. Bueno, acá ya tenemos dos adjetivos nuevos. Silly significa tonto. Tonto, ¿sí? Y clever es un sinónimo de intelligent. Intelligent. ¿Sí? En este caso, clever. Intelligent. Tirstie or hungry? Tirstie or hungry? Tirstie. Sediento. Narrow or wide? Estrecho o amplio? Narrow or wide? Wide. Very good. Acá tengo un estudiante que se llama Conectando. Siempre me llueve. ¿Será que está cargando acá? Narrow or wide? That is wide. Friendly or angry? Angry. Wet or dry? Wet. Dry es seco. Yes. Here, heavy or light? Heavy. Very good. Busy or lazy? Busy significa ocupado. Busy, la pronunciación es busy. La U suena como una I. Busy. So, the adjective. El adjetivo, obviamente, acá, como dice el nombre en una maca, lazy. Rude or kind? Rude or kind? Maleducado o amable? So, that is rude. Safe or dangerous? Safe quiere decir seguro. Dangerous, peligroso. So, dangerous. Very good. I'm going to share you the last link. Les voy a compartir acá el último link. Ya se los voy a copiar en el chat. Ok. So, we have hot or cold. Pay attention to the, here, the arrow. Presente atención a la flecha. Hot. Very good, Rafael. Hot. Caliente. Number two. Slow or fast? Slow or fast? Fast. Very good. Rapid. Poor or rich? Rich. Old or young? Old or young? Young. Very good, Aileen. Fat or teen? Fat. Fat or teen? Difficult or easy? Easy. Big or small? Big. Hard or soft? That is duro, suave. Hard or soft? Soft. Soft. Sí, nos está enseñando acá la plumita. Soft. Beautiful or ugly? Beautiful. Cheap or expensive? Expensive, costoso. Yes. Good or bad? Good. Long or short? Pay attention to the arrow. Nos atención con la flechita. Short or long? Long. Very cute, Angelica. Here. Clean or dirty? Clean. Limpio. No, recordemos que clean significa limpio. Dirty, sucio. And finally, happy or sad? Happy or sad? That is very easy. Happy. Yes. Okay, students, I hope you understood today's topic. Espero que hayamos comprendido el tema del día de hoy. Básicamente, nos queda enseñanza que los adjetivos son invariables. ¿Qué quiere decir? No se les agrega nada, no se les pone S, no me vayan a poner una S en un adjetivo. Please. El viernes hacemos más ejercicios acá de los adjetivos. Thank you very much. See you tomorrow at 10 a.m. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Bueno, estamos en ese proceso porque la página no soportaba como que tanto peso de los videos porque son muchas clases, son demasiados videos, entonces estamos en esas. Yes. All right. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow, Mario. You are welcome. Take care. Take care. Take care. Take care. Bye.